Welcome, welcome, bienvenidos a esta reedición de vídeo en el cual conseguimos la túnica del preludio o si eres de lata en la túnica del héroe, completa, pero se desconfiguró el audio y no quiero gritaros en la oreja así que el audio estaba como muy fuerte, se escuchaba fatal, así que es lo que hay vais a estar viendo como consigo la armadura en la parte del subsuelo, obviamente como todas estas armaduras de amiibo que si no tenéis los amiibos es la única manera de conseguirla ahora bien, si tenéis los amiibos y queréis tirar de amiibo, pues podéis tirar cada día hasta que os salgan las partes de la armadura esta armadura creo que se consigue con el amiibo de Link de 8 bits, porque es la clásica, no es la armadura de lo salvaje ya sabéis que esta armadura y la armadura de lo salvaje son muy similares pero bueno, estamos en el continente de Necluda, así que espero que con ver el mapa y poco más os podéis ubicar y poco más dejad un like porque estoy reeditando esto, ya sabéis que es un poquito un coñacete el tener que estar reeditando todo esto porque no se puede volver a conseguir las armaduras, ya sabéis y guardé después de conseguirla, así que pues no puedo rehacer el vídeo y hacer el vídeo de nuevo enseñando los cofres vacíos pues tampoco es plan, así que déjate un like disfruta del vídeo sin audio, ya me callo y nada, nos veremos en siguientes guías lo siento mucho por tener que subirlo así, pero es que la otra opción es no subirlo vale y nada, poco más Necluda, estamos en el subsuelo de Necluda vale y nada, hasta la próxima cracks suerte vale Gracias. 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 Gracias.